Hoy estamos haciendo una jornada de capacitación con un expositor de nivel internacional que se llama Basil Karsis y bueno, las jornadas están orientadas a la preparación física del rugby. ¿Quién es este invitado, este docente? Bueno, está invitado todo el Departamento de Educación Física, por supuesto, entrenadores de rugby y todo el alumnado que pertenece fundamentalmente a tercer año que está cursando la materia de rugby y los que están cursando entrenamiento deportivo, que es un cuarto año. ¿Y quién es este disertante que han invitado para esta actividad? Bueno, Basil fue preparador físico de los Springboks, de rugby Sudáfrica, que esto está muy vigente y muy de moda con el tema del Mundial de Rugby. También fue preparador físico de Japón, preparador físico de los Bulls, o sea que es un referente a nivel internacional en lo que hace a esta especialidad, ¿no? La preparación física, fundamentalmente orientada a los deportes del conjunto. ¿Cómo se dio el vínculo con este docente? ¿Cómo surgió la posibilidad de traerlo para acá, para la universidad? Bueno, en realidad él está viviendo acá en la ciudad de Río Cuarto, está radicado acá porque su señora es río cuartense, así que bueno, él decidió establecerse acá. Como yo fui preparador físico mucho tiempo en el Club Rucuré, él disertó varias veces en el club y bueno, surgió una posibilidad, un vínculo y en este momento él está acá y bueno, decidimos traerlo para el alumnado fundamentalmente y para todos los colegas y profes de educación física. Y en el tema de la preparación física, ¿qué aspectos está desarrollando? ¿Qué cuestiones está abordando en esta charla? Bueno, él está disertando sobre cómo se prepara una semana de rugby, fundamentalmente en el alto rendimiento. Específicamente tiene que ver cómo se distribuyen las capacidades físicas, las capacidades técnicas orientadas al juego y al deporte.